Yo nunca debía aceptarme termine esto, mina. Según ustedes, la familia de mi novia, ¿qué? ¿Es una familia de pandilleros? Cuídese, Luisa, cuídese. Usted es familiar de perpetuo abortista. Aquí está enterrado tu papá. ¿Cómo? De Luisa, de Luisa, de Luisa. Si tú quieres regresar a tu antiguo avión, puedes hacer lo que yo nunca vaya a detener.